El cantante canadiense Justin Bieber confirmó hoy, lunes 9 de julio, que el fin de semana pasado le propuso matrimonio a la modelo estadounidense Hailey Baldwin, a quien describió como el amor de su vida, el tiempo de Dios es perfecto, nos comprometimos el día 7 del séptimo mes, ese es el número de la perfección espiritual, escribió Bieber en un extenso mensaje en Instagram que acompañó con una fotografía en la que aparece besando a la joven de 21 años. Mira también el palo, que se pegó Justin Bieber en Nueva York, mi corazón es todo tuyo y siempre te pondré en primer lugar, agregó el intérprete de, Bobby, y, sorry, de 24 años quien además citó pasajes. Bíblicos y prometió guiar a su familia, con honor e integridad, y, de la mano de Jesús, Baldwin expresó seguidamente en Twitter su alegría y agradecimiento a Dios por darle, a una persona tan increíble, para compartir su vida. Imágenes de archivo Justin Bieber y Hailey Baldwin, AFP foto, ROBYN Beck No estoy segura de lo que he hecho bien para merecer tanta felicidad, pero estoy muy agradecida con Dios por darme a una persona tan increíble, escribió, el portal, TMZ, reveló el fin de semana pasado fotografías de la pareja en Bamas, donde, al parecer, se hizo oficial la propuesta de matrimonio. El cantante y la modelo hija del actor Stephen Baldwin tuvieron una breve relación en 2016 que, al parecer, retomaron en las últimas semanas. Mira también Justin Bieber, le destrozó el celular a un argentino que quiso sacarse una selfie. A finales del año pasado hubo rumores de que Bieber había regresado con la cantante Selena Gomez, con quien tuvo una relación intermitente entre 2011 y 2014. Fuente, DPA, imagen de archivo, Selena Gomez y Justin Bieber, en los tiempos del romance, foto, routers mira también Justin Bieber y Selena Gomez, infidelidad y ruptura, mira también Justin Bieber, un huracán que revolucionó Buenos Aires.